Hola, les presentamos la nueva Agenda UC. La nueva Agenda UC es la aplicación que hemos creado para que ustedes puedan organizar y para que los usuarios puedan revisar los eventos que se están llevando a cabo en la UC. Esta nueva Agenda UC trae varias novedades. La primera es que podamos encontrar los eventos clasificados por organizador, por lugar y por tipo de evento. ¿Qué significa esto? Que los usuarios van a poder llegar y encontrar estos eventos por quién los organiza, las facultades, unidades, centros, direcciones, programas, etc. Por dónde se lleva a cabo el evento dentro de nuestros campus, la sede de Villarrica y fuera de la UC. ¿Y por qué tipo de evento se trata? Puede ser una actividad estudiantil, una clase, una conferencia, un diplomado, una exposición o las distintas clasificaciones de eventos que tenemos dentro de la universidad. La nueva Agenda UC presenta una nueva cara. Los eventos, están las eventos y las actividades que están pasando en la universidad se encuentran presentados dentro de una serie de eventos destacados de lo que pasa en el día, en la semana o de acuerdo a un calendario, el cual se encuentra clasificado de acuerdo a los distintos días del mes, días pasados y días futuros. Cada vez que yo entro a un evento, este evento presenta una nueva ficha. Esta ficha nos va a indicar muchos antecedentes de este evento o actividad. Por ejemplo, qué tipo de evento se trata, en qué fecha y a qué hora se desarrolla el evento, quién organiza el evento, a qué teléfono podemos pedir más información, a qué mail podemos pedir más información, a quién se encuentra dirigido el evento, en qué lugar sucede el evento, el campus, incluso podemos profundizar poniendo la sala o el lugar específico donde se está desarrollando ese evento. Si el evento forma parte de algo que se esté desarrollando fuera del UC, acá podemos especificar la dirección, dónde va a llevar ese evento, va a ser realizado, la página web, el valor de las entradas. Cada una de las fichas de los eventos se encuentra diagramada de una manera automática que hemos fijado para la agenda UC. De esta manera selecciona en distintos párrafos las distintas temáticas, los distintos temas que son relativos al evento, los cuales los vamos separando en estos párrafos que nos van a ir dando mayor información y mayores detalles del evento. Además, tenemos la posibilidad de poner subtítulos, negritas, comillas, o incluso generar listados de temas que están dentro de la ficha. La ficha también permite poner fotografía, permite poner galerías de fotos y videos que ya mostraremos en la demostración de administración de estos eventos. Además, dentro de cada ficha siempre encontraremos el calendario del día en que estamos para que podamos movernos entre las distintas fechas para ir a buscar otros eventos o eventos destacados de la semana en curso en que estamos realizando la agenda. Cada uno de estos eventos destacados, por día, salen todos los eventos que están realizándose en la universidad durante ese día. La ficha, como antes lo veíamos y no vimos esta parte, tiene además un apartado que es novedoso y nuevo dentro de cada una de estas actividades. Los apartados de redes sociales, para poner me gusta en Facebook o poder tuitear o compartir el evento por las distintas redes sociales que existen en el mundo. Y lo más importante, un apartado para poder descargar el evento en nuestro correo electrónico. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo el evento dentro de mi correo, dentro de esta descarga y lo conecto con mi calendario que está puesto dentro de nuestro Outlook o dentro de nuestro Google Calendar o dentro de nuestro Yahoo Calendar o cualquier tipo de calendario que tenga el estándar ICC, que es el estándar en que nos muestra esta descarga, vamos a poder ver este evento o ver los eventos que están hechos por organizador, por lugar o por tipo de evento en nuestro calendario. ¿Cómo lo hace esto? Ya lo vamos a ver cuando veamos las distintas plataformas de administración de esta nueva agenda. Esta es la nueva Agenda UC. La nueva Agenda UC está hecha para cada una de las unidades y para cada una de las personas que organizan eventos dentro de la universidad para poder administrar esta nueva Agenda UC y transformarnos en personas que subamos eventos dentro de esta nueva Agenda UC, tienen que comunicarse al mail secarmi.uc.cl quienes los autorizarán para poder inscribirlos en la lista de administradores de esta nueva Agenda UC. Les recordamos que hay solamente un administrador por unidad o por facultad, por lo tanto no se puede nombrar más de un administrador por cada uno de los lugares donde ustedes trabajan. Es importante, por lo tanto, que se puedan poner de acuerdo y en contacto con nosotros para que podamos nombrar a esa persona. En un próximo video les estaremos mostrando cómo se administra la Agenda UC para las personas que están subiendo eventos. Gracias.